Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez Ya está con nosotros Arturo Sánchez Gutiérrez en la línea telefónica. El día de hoy, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto saludarte. Hoy no te veo, pero te escucho. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Sí, aquí estamos fuera de casa el día de hoy. Por lo tanto, hagamos esta plática telefónicamente. Muy bien y lo celebramos. Qué bueno que nos das este espacio en tu momento, en tu fin de semana, en tu día de descanso. Lo celebramos y lo agradecemos doblemente, Arturo. Y pues que empecemos a platicar de lo mucho que deja la semana. Por supuesto, mucho alrededor de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y la necesidad de ver al mandatario, un personaje que es muy activo en los medios, en sus redes sociales y que estuvo alejado de ellos muchos días, que ya era necesario poder tener una imagen del propio presidente. Pues para qué calmar a rumores y fake news y todo lo que está alrededor de la importancia que tiene un servidor público de la jerarquía del presidente conocer como ciudadanos su estado de salud. Sí, en efecto, Jaime. Yo creo que fue correcto y fue oportuno. Bueno, no tan oportuno, pero fue muy importante que el presidente saliera y diera un mensaje de 15 minutos caminando por los pasillos de Palacio Nacional. Pudimos ver diferentes oficinas y centros en donde se trabaja en Palacio Nacional. Y hablando de varios temas, el problema no es tanto eso, sino el problema es que da la impresión que en comunicación social de presidencia no tienen mucha claridad cómo atender este tipo de situaciones. Realmente, bueno, puesto en blanco y negro, el COVID-19 ha matado a 8.5 mexicanos por cada 100 que los han contraído. Entonces, evidentemente, la ciudadanía tiene todo el derecho a pensar cómo está el presidente. Es el presidente de la República. Y la forma como lo hicieron, la forma tan escueta como nos informaron en la mañanera desde que empezó esta situación, sin dar datos muy claros. Ciro Gómez Leiva toda la semana ha comentado cómo los datos que nos dieron fueron muy imprecisos, que no generan certeza. Y en efecto, es esta situación que genera los rumores. Y los rumores fueron en varios sentidos. Desde que la gente no creía o mucha gente no creía que estaba enfermo, que era parte del show y parte de llamar la atención y hacerse la víctima y todo ese tipo de cosas, hasta gente que no confiaba en la gravedad que tenía el presidente. Y este, vamos bien o estoy bien, pues resulta ser un poco lo mismo como habla de la economía o habla de la misma pandemia. Vamos bien, todo, todo, vamos bien. Y bueno, era necesario verlo. Ciertamente no se le vio en el video con toda la energía que él suele transmitir y demás. Pero bueno, sí, es una persona que puede caminar, que está bien, que está recuperándose, lo cual da confianza. Lo malo es cómo una mala comunicación de la oficina del presidente genera este tipo de rumores. Sobre todo por lo que tú dices, cinco días de ausencia en los medios de comunicación a una persona que no pierde la oportunidad de ver un micrófono y hablar. Pues sí, llamaba mucho la atención sobre esta situación. Y lo que ocurre es que hay protocolos que seguir. Hay mecanismos que establecer para justamente evitar que este tipo de situaciones suceda, como ha ocurrido con otros presidentes en esta semana, justamente por el contraste con lo que supimos de la salud del presidente. Pues se produjeron todos lo que pasó cuando Peña Nieto tuvo que operarse o cuando el presidente Fox tuvo que operarse. Yo recuerdo también la época en la que el presidente Sevillo se tuvo que operar de una rodilla y también los datos que se dieron fueron tan precisos que a nadie le quedaba la menor duda de que el presidente estaba bien. En este caso no ocurrió así. Y es un asunto de interés público, sin duda. Es lo que hay que reconocer si es importante y la ciudadanía tiene el derecho de saber qué es lo que ocurre cuando el presidente está en una situación que le puede pasar a cualquiera, sin duda. Y que en este caso, bueno, pues era una enfermedad no cualquiera. Insisto, es una enfermedad que ha matado al 8.5% de las personas que lo han contraído. Entonces, sí era importante salir a resolver este asunto. Por lo demás, el presidente tocó un montón de temas en su mensaje, empezando por decir que para que no haya rumores. Bueno, pues sí, qué bueno que lo hizo así. Y lo que hay nada más que decirle es que los rumores se generaron a partir de la forma como comunicaron las cosas ellos mismos. Claro. Oye, Arturo, y ya viene, pues, tú estás también muy atento a lo que está sucediendo con el tema de la vacunación. ¿Qué es lo que más te preocupa o debería ocupar? Porque vemos que no es tan solo en México. En el mundo se está dando una situación por las vacunas. Sí, fueron... La ciencia llegó muy rápido a ellas. Procesos que, según especialistas, llegan a tardar hasta 10 años para poder conseguir o lograr una vacuna. Aquí los laboratorios y las farmacéuticas lo hicieron en tiempo récord de meses. Pero estamos viendo ahora el gran y enorme problema de la producción, distribución y que las naciones lleguen a tener una suficiente cantidad de vacunas para vacunar a sus propios ciudadanos. Y México no ha sido la excepción. En efecto, mira, yo sí creo que uno de los efectos más importantes a nivel científico es cómo se aceleró en todo el mundo la producción de las vacunas. Pero se generó una competencia. Y la competencia, bueno, pues, estimuló a que se invirtieran recursos y las cosas se hicieron rápidamente. Pero no es posible, en tan poco tiempo, tener certeza sobre varios temas. Primero, la capacidad de producción de la vacuna. Segundo, sobre la eficiencia y eficacia de la vacuna en las personas que se le aplican. Y tercero, pues sí hay que cerrar ciclos ya establecidos a nivel internacional para que se genere una confianza importante. Entonces, cuando tenemos la vacuna de Pfizer y cuando se empieza a producir, bueno, la demanda es de tal tamaño que genera, pues, que se agote la posibilidad de la producción y entonces se empieza una competencia a nivel internacional un poco sorda. Porque nadie va a decir yo quiero acaparar. Simple y sencillamente, pues, hay compromisos establecidos por los laboratorios y hay preferencias, incluso dependiendo de los países que apoyaron para producir la vacuna en donde hay que poner estos recursos. Pero, en segundo lugar, tampoco existe todavía plena certeza de qué tan eficiente es esta vacuna o cualquiera vacuna en diferentes sectores de la población, en hombres, en mujeres, en adultos mayores, en jóvenes, en jóvenes de qué edad, en personas que tienen determinadas enfermedades y demás. Pero eso es lo que hay el día de hoy. Y eso es con lo que se apuesta. Lo que sí se sabe es que no te va a hacer mal. Y por eso las rondas de pruebas para poder saber que no te hacen mal. Es lo que hay y para adelante. El problema es cuando empezamos a apostar por una vacuna como el Sputnik, que no ha cerrado todavía la revisión completa de las pruebas necesarias, la famosa fase 3. No quiero decir que no lo hayan hecho. Ellos dicen que lo hicieron y no tengo por qué creer que no. Pero el hecho es que no se han hecho públicos los resultados. Y la Organización Mundial de la Salud no tiene claridad todavía de la eficiencia de esta vacuna. En México, Conrepris está también pensando qué hacer. Y, sin embargo, ya estamos diciendo que se va a comprar y se va a aplicar a los mexicanos. Mira, una de las cosas que dijo el presidente en su mensaje de 15 minutos este fin de semana es que está muy atento a las vacunas, que habló con el presidente Putin, que estuvo hablando con otros laboratorios, en fin. Y reiteró una promesa que se antoja un poco complicado de cumplir. Él dijo todos los adultos mayores van a estar vacunados a finales de marzo, que es lo que él ha estado diciendo desde el principio. Y tiene razón, y tiene razón en que es una prioridad a los adultos mayores. Solamente que quedan 59 días, Jaime. Y todavía ni siquiera tenemos la aprobación de la vacuna con la que dice que nos va a vacunar. Por ejemplo, yo estoy muy contento porque si el presidente tiene razón, en 59 días voy a estar vacunado. El problema es que tienen que llegar las vacunas y tienen que aplicarse a más o menos 12, 13 millones de mexicanos en los próximos 59 días. Y eso se antoja un poco complicado. Pero bueno, qué bueno que sea así. Y sobre todo con una vacuna, con este debate, si es ineficiente, ahora que están diciendo que la Pfizer no funciona o la otra no funciona para adultos mayores, y que el Sputnik no han hecho público los resultados. Y se genera otra vez un debate por la falta de claridad en la comunicación. Y eso, que la propia embajada rusa haya tenido que salir a explicar, pues resulta un poco certero, ¿no? O sea, como que en manos de quién estamos. Entonces, el tema para mí de la semana, en términos de la enfermedad del presidente, y en términos de las vacunas, y en otros temas también, es incertidumbre. Nos movemos en un mecanismo en el cual bien a bien no sabemos qué pasa. No sabemos de las vacunas, no sabemos si van a llegar, no sabemos si el presidente está bien, no sabemos si se van realmente a resolver los problemas. Y esta incertidumbre no le conviene, ya no llegamos a un gobierno, sino no le conviene a nadie. Por eso, muchos mexicanos, como comentaba Grecia, en el comentario anterior, pues si tengo recursos, pues me voy a Estados Unidos a vacunarme, o me voy a donde pueda vacunarme, y eso genera otra polémica. Eso denota falta de confianza en el gobierno. No van a poder, piensan estas personas, y por lo tanto se quieren ir, o se van a tardar mucho, y por eso yo tengo que buscar mis propias alternativas. Entonces, la incertidumbre no conviene. Y eso es lo que yo creo que en esta semana hemos estado viviendo con varios temas. Piensa tú en otro tema más político, más de lo que va a pasar la semana que entra, que empieza el periodo ordinario del Congreso de la Unión. Por ejemplo, el outsourcing. Otra vez, no sabemos si sí se va a aprobar, si no se va a aprobar, y demás, y ese es el problema que estamos viviendo. Pues Arturo, muchas gracias. Tenemos una agenda cargada dentro del ámbito político. Veremos qué es lo que ocurre. Te abrazo, te deseo un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho, y estamos en contacto a la próxima. Un abrazo fuerte y saludos a todo el auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.